Bueno amigos de Poder AG, por fin encontramos un agente de Vialidad, vamos a ver si nos puede hablar a su mando. Bueno pues aquí ya encontramos al oficial que nos va a apoyar pidiendo una patrulla, hablando de movilidad para que ya empiecen a liberar la banqueta que hemos venido recorriendo y ya se pongan a trabajar. Vamos a, tomen tiempo, vamos a ver, vamos a cortar la comunicación y vamos a volver a retransmitir en cuanto llegue la patrulla de movilidad, ya aquí el oficial nos está haciendo el favor de pedir la patrulla, pero bien chistoso porque tenemos una moto arriba de la banqueta, así que ahorita le vamos a preguntar al oficial pues que procede aquí. Bueno, vamos a cortar la transmisión y nos vamos a retomarla en cuanto llegue la patrulla. Tomen tiempo y nos dicen, nos pericopiamos más tarde.